Dejalo ya, no existe la mujer ideal Dejalo ya, el hombre perfecto no es de verdad En mi mundo trivita dulce convierte en rana Y la tía de tus sueños dejala de ser o mañana Los hombres somos simples días, no se lleva duda Las mujeres demasiado inteligentes, mal y tia pura Las cosas son bonitas los primeros momentos Yo que antes tenía menos problemas que un muerto Buscamos a alguien distinto a nosotros pa' no aburrirnos Y a la vez que le guste lo mismo y juntos divertirnos El amor de Hollywood no existe, deja de soñar Es toda una falsa como el sur de Truman Man Aquí las cosas salen mal, esta es la realidad Te lo tienes que currar, hits no te vendrá a ayudar Tú estás buscando por ahí, jugándote en la nariz Esperando a que llegas del cielo pa' hacerte feliz Y entonces llega el día, allí estás ya esperando Las chicas de tus sueños que tanto andabas buscando Empiezas la relación, vuelves a sentir amor Piensas que será perfecto, nada como lo anterior Y entonces vuelven las peleas, nada es diferente Te das cuenta de que ya no existe, siempre es lo de siempre Los principios son bonitos, los finales infelices Ojalá se te indigesten a ti las putas perdices A pesar de todo prefiero el calor de la relación Todos somos iguales, son nuestra inventada perfección C-O-N-I, deja de buscar Quédate con lo que tienes si lo quieres de verdad Déjalo ya, existe la mujer ideal Déjalo ya, el hombre perfecto no es de verdad En mi mundo te invita mucho y convierte en rana Y la tía de tus sueños, deja de ser lo mañana Déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya Solo cambia la persona, lo demás seguirá igual Déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya Ellos necesitan, no, deja de buscar Yo, 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 yo N.E.C. Y yo nací del lío N.E.C.